A para que va a caer, mira que viene, arranca a correr A para que va a caer, abra tu paraguas y tápate Echale sabor, gordito yo A para que va a caer, está tronando y va a llover A para que va a caer, vamos a bailar A para que va a caer, vamos a bailar A para que va a caer, vamos a bailar A para que va a caer, aguacero, agua que va a caer A para que va a caer, vamos a bailar Mis niños, los campañayas, mis cercanos Los campañayas Abrazo Agarra tu pareja Mi pequeña madre, mi niña Gaby, mi niña Goya La charla Agarra tu jeba y bote a gozar Abrazo Este es un tributo de la cachamba para los salseros Los gorditos del sabor TV